El cambio climático que estamos sufriendo hace unos últimos años viene haciendo su parte también. Han mejorado los precios, en parte por incentivos del Estado, pero también en parte por esa situación climática. El precio del vino no es malo hoy día con respecto a lo que teníamos, pero claro, la cantidad es inferior y por lo tanto estamos de alguna forma pateando el problema para más adelante. Y en el caso para este invierno lo estamos concentrando, con lo cual seguramente va a haber un pedido de asistencia y el Estado va a tener que buscar esos fondos de algún lado. Yo creo que lo tenemos que buscar en el Estado Nacional, que fue quien distorsionó los precios en los últimos años, quien distorsionó las formas de producción y tenemos que buscar algún tipo de asistencia, pero un tipo de asistencia inteligente. Nosotros advertimos en el sobrestock que el sobrestock no aparecía como tanto, aparecía primero que era una cifra, después no era tanto, finalmente todavía no lo tenemos, pero es la primera vez que advierto en muchos años, tampoco yo soy un especialista en la materia, pero sí de la política y de las relaciones de poder, que la primera vez que veo en el INV una persona técnica, sin compromisos fuerte, sin compromisos de sectores, que ha podido tener cifras más valederas, y resulta que el sobrestock quizás no es tanto como el que se decía antes, y la licitación que está haciendo el gobierno de la provincia arrancó por los que no estaban asociados, por las personas, por los productores más chicos, ahí se vendió algún vino, pero no todo el que se esperaba, y ahora estamos preparando una segunda licitación, y además acabamos de sacarle una adenda al Ministerio de Agricultura, con el cual vamos a poder cambiar esa plata para hacer otras cosas, por ejemplo, reconversión económica de algunos sectores, que creemos que no pueden reconvertirse si no tienen asistencia. Gracias.